oye tiguerazo que te pasa a ti sabes que yo vengo a la república dominicana párate de ahí que te pasa a ti oye tranqui tranquilo oye tranquilo esa vaina está sentado ahí que se yo comiendo mangú yendo merengue oye párate de ahí recuerda que me debes 20 pesos tú me debes 20 pesos a mí no crees que soy propidota que estás llamando a mi novia ya estás llamando a mi novia oíste que te voy a con una galleta mira ahí viene el policía mira ahí te voy después oíste